Y estamos a una semana justamente que inicie el juicio para hacer justicia en nombre de Cristina Cicaviza. Hablamos entonces de alguna publicación que hicieron los familiares en donde narraban parte de lo que ha ocurrido desde el año 2011. El miércoles 30 de septiembre los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo C tienen previsto iniciar el juicio en contra de los últimos procesados por la desaparición y supuesta muerte de Cristina Cicaviza en julio del 2011. La próxima semana al estrado deben presentarse el investigador privado Óscar Celada Cuevas y la expresidente del organismo judicial Beatriz Ofelia de León. Durante el juicio Celada Cuevas será juzgado por obstrucción a la justicia y usurpación de funciones. Según la fiscalía a cargo del caso, el procesado cometió esos delitos al ocultar información a las autoridades sobre la desaparición de Cristina Cicaviza. La expresidenta del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia de León, será juzgada por el delito de amenazas. Según la acusación en contra de la exfuncionaria, amenazó a Petrona Olga Zay Velásquez, colaboradora eficaz en el proceso y extrabajadora doméstica de la familia Barrea Cicaviza, para que no declarara en contra de su hijo. El principal sospechoso del caso, Roberto Barrea de León, falleció el 6 de agosto de este 2020 en el Hospital General San Juan de Dios por COVID-19.